Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Hernández, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Psicología. Soy integrante del grupo número 4 y estoy en representación de mi compañera Elizabeth Torres y mi persona. Nosotros tenemos como tema el enfoque situado y la acción social. Como breve explicación, quiero hacer énfasis a un sencillo concepto describiendo el tema. Quiero comenzar mencionando de una manera muy sintética que esto se puede definir como una metodología docente, ya que este tema se basa en la situación específica y la realidad. También busca la resolución de problemas a través de la aplicación de situaciones cotidianas. Puede decir que va de la mano del método empírico, ya que es aprendizaje mediante la experiencia. Por lo tanto, este tipo de enfoque hace referencia al contexto sociocultural, ya que describe como un elemento a la adquisición de habilidades, destrezas y competencias del individuo, Mediante la solución de retos cotidianos, siempre con una visión colectiva de manera social, ya que quiere decirnos que el individuo va a adquirir destrezas dentro de su entorno sociocultural para poder demostrarlas en su cotidianidad. El aprendizaje situado trata de incentivar el trabajo en equipo, de manera cooperativa también, a través de proyectos orientados a los problemas situados de manera social, Momentos analíticos, que tengan en cuenta el tipo de relaciones y también de las vinculaciones. Como siguiente punto tenemos a las características y los fundamentos. Este enfoque se trata de un aprendizaje mediante rasgos específicos derivados de la enseñanza. Como primer punto tenemos, aprender es una experiencia social. Queremos hacer énfasis a que este punto enriquece con experiencias de otros, con recursos compartidos y con prácticas adquiridas mediante la experiencia. El siguiente punto es, parte de la idea central de que el conocimiento es contextual. Por lo tanto, este punto está fuertemente influenciado por la actividad, los agentes, el entorno o los factores que estén alrededor del ser humano. Como conclusión, las personas obtienen la capacidad de actuar de manera efectiva en la práctica. Algunos autores la llaman participación válida o efectiva. A saber, de acuerdo con esto, existen modalidades que implican responsabilidades de manera gradual y también una participación limitada. Luego de aumentar la experiencia con el empirismo, crecer y de esta manera completar una mejor participación en nuestro enfoque.